Esto es así, esto es así Escribo el testamento con la verdad La realidad de alma se va En la carrera del tiempo al más allá Nosotros somos Dos Aces Crew Nos estamos invitando al Policarpa Fest Estaremos allá celebrándole a todas las Policarpas Persiguen la junta A filo baraja En urbe del iran Soy aliado de este bando acelerado Que ha influenciado a las mentes muertas Dos Aces Crew, como dice ¿Cómo fue gente? Reincidentes BTA al Policarpa Fest Por la segunda y definitiva independencia Ese puño izquierdo al aire Venceremos ¿Cómo fue Dani? Que viva el amor en el combate Y la utopía Eres tú mi Policarpa Guerrera que me guía Latina preciosa Hija de Bacho y Bolívar La tina preciosa Hija de Bacho y Bolívar Amor Que la lucha viva Ay, 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 ay Yo lo soy, Policarpa Fest De famosos tíos Ro, 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 Ro Ya nos tiramos Ahorabuena para todo mundo Chimba Just, puf, puf, puf Och, puf, 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 puf Hier Gracias.